Dime cuál es el plan, cuántas son, dónde están Yo te busco, caben todas en la van Por la city, casuleando con la gang No te seguía, pero ahora soy tu fan Dime cuál es el plan Cuántas son, dónde están No tengo que forzar Ya pongo ese normal Baby, tú estás más que el canal de Panamá Yo te quiero a ti, Panamá, probarte ¿Dónde estás que voy a buscarte? Panamá, Panamá Tú estás más que el canal de Panamá Yo te quiero a ti, Panamá, probarte ¿Dónde estás que voy a buscarte? Panamá, Panamá En los tiempos de Plan B, dulce como candy Viene un par de rumas y tú eres ya teña del chanty Si solo ahora subió de ranking Viene un noviecito ahí, pero lo dejo en parking Ella no es celebridad y tiene fanática Le tiran el DM con cuentas verificas Pero conmigo es que siente la química Si te busco, baby Dime cuál es el plan ¿Cuántas son? ¿Dónde están? ¿Cuántas son? ¿Dónde están? No tengo que forzar Mil días pa' mí hacer normal Baby, tú estás más que el canal de Panamá Yo te quiero a ti, Panamá, probarte ¿Dónde estás que voy a buscarte? Panamá, Panamá Tú estás más más que el canal de Panamá Yo te quiero a ti, Panamá, probarte ¿Dónde estás que voy a buscarte? Panamá, Panamá Beben whisky ¿Quién escucha que la critican? Nunca de frente, siempre cuando se ven Porque a dónde llega rompen feo Se quejan con tu alangueo Cuando le dan el pereo Pero si te vieran como yo te veo Cuando estás desnudo en mi cama, Panamá Con mi baby, Panamá, Panamá Porque me sigo hasta la... Y termino pidiendo, Panamá, Panamá Dime cuál es el plan ¿Cuántas son? ¿Dónde están? Yo te busco caben todas en la van Por la city, casuleando con la gang No te seguía, pero ahora soy tu fan Dime cuál es el plan ¿Cuántas son? ¿Dónde están? No tengo que forzar El día pa' mí hace normal Baby, tú estás m***a que el canal de Panamá Yo te quiero a ti, Panamá Probarte ¿Dónde estás? Que voy a buscarte Panamá, Panamá Yo te quiero a ti, Panamá Probarte ¿Dónde estás? Que voy a buscarte Panamá, Panamá EZB EZB Rikki Music Promo Dímelo H Kenzo Bish Diós Bish Diós